Para decir llegar, ¿usted dice arrive? Entérese, se dice com. Com ciertamente tiene otro significado, pero no es el único. Com significa también llegar. Esto es Inglés Fácil con Rocío Vago y el día de hoy tenemos una clase más de It's. Porque recuerde que es la constancia lo que nos hace grandes. Y la palabra de hoy es arrive. Arrive ciertamente significa llegar. Siempre y cuando lo que llega sea esto. O usted venga allí adentro. Lo que sucede es que si buscamos en el diccionario la palabra llegar, nos dice arrive. Y una vez más, sí, es cierto. Siempre y cuando ya usted venga allí o nos referimos precisamente al globo aerostático. Pero com es lo indicado. Si usted va a llegar simplemente, qué sé yo, caminando, en el autobús, en bicicleta, eso no importa. Lo importante es que es llegar. Llegar se dice com. Aunque pensamos que com es solamente venir. Bueno, pues sí, es venir, pero en el sentido de llegar también. Y decimos, I came to the office at 9 a.m. Llegué a la oficina a las 9 a.m. ¿Y por qué came? Bueno, porque com es un verbo irregular. Y si lo dijéramos en futuro, I will come to the office at 9 a.m. I will come. Llegaré a la oficina a las 9 a.m. Luego entonces, llegar, se dice com. ¿Se puede decir arrive? Sí, una vez más, siempre y cuando lo que llega es esto. O usted viene allí adentro. Allí se utiliza arrive. Ahora, hay otra opción. Get to. Get to es un verbo frasal. Y decimos, I will get to the office at 9 a.m. I will get. Llegaré a la oficina. Ahora, los verbos frasales son en realidad un vocabulario doméstico, informal. Más, no quiere decir que sea incorrecto. Y para que usted aprenda y entienda bien el asunto de los verbos frasales, le voy a poner aquí el enlace a la primera clase de mi lista de reproducción sobre verbos frasales. Esta clase que le pongo aquí es la introducción, la explicación previa. Después, usted tiene allí, en esa lista de reproducción, no sé, 25 o 30 verbos frasales. De donde usted puede aprender muchísimo. Independientemente de que, bueno, tengo un curso sobre verbos frasales. Mis cursos, mis seminarios, conferencias, masterclasses son para empresas y también para particulares. Porque el éxito, el éxito, suceso, es para todos. No importa si usted forma parte de una empresa o si usted en lo personal necesita aprender a hablar inglés. Pero hablarlo, como yo siempre digo, hablarlo bien, como Dios manda. Y que usted lo logre, es mi meta. Esto es Inglés Fácil, yo soy Rocio Vago y esto fue La Palabra de Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!